¿Hablaste con tu amigo? ¿Por qué no llega? Debiste advertirle que a mí me gustan las reuniones Oclo. Sí, sí, lo vi, lo vi, pero se tuvo que ir, estaba todo curado. ¿Perdón? Sí, seguramente ha tenido algo urgente que hacer. Pero eso no le da motivos para que nos plante. Bueno, vamos a tener que buscar otra casa realizadora para hacer nuestro video, entonces. ¿Qué tal? Enseguida busco alternativas, misas de las casas. Tenemos la tarde libre. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no vamos a caminar para demostrarles que la clase llegó a las lomas? Suena bien. ¿Cómo me gustaría tener a alguien a quien amar? Espero que cuando regresemos... No estés por acá, Muffin. Yo quisiera salir. Pero afuera no hay nadie para mí. Qué bien se les ve juntos. Ojalá yo también encuentre a alguien a quien... ¿Quién iba a decir que mi mamá me iba a conseguir un padrastro tan churro? ¿Quién iba a decir que Frances y yo encontraríamos el amor este año? Ah, sí. ¿Cómo te va, Contito? Bueno, sabes que no es tanto de mi devoción, ¿no? Pero bueno, si estás feliz... Ay, no sabes. Ay, es una cosa... Ay, a veces no sé ni siquiera cómo expresarlo. Pero... Nuestro amor es... Nuestro amor es... Vuestro amor es... Vuestro amor es... El nuestro es un amor embotellado. Vuestro amor es... ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Mr. de la casa no me quiere? Hola. ¿Qué me está pasando? Es la única empleada que se me escapa en las lomas. ¿Qué ha dicho? ¿A qué eres la única empleada? Pensando antes de hablar. ¿Empleada? ¿Yo? No, 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 no. Asistente personal. Buenas tardes. Entonces será la primera asistente personal que enamoro. Ordinario. ¡Chusco! Igual lado. Bueno, la verdad no me gusta tanto. Sí, más o menos más está. Ahí está. Ese es lo mío. ¡Chicas! Sí, que a todos están. ¿Cómo les va? Qué gusto verlas. ¿Van por ahí? Yo voy por acá mejor. Sí, ahí están. Mister de las casas. ¿Tú qué haces acá? Todavía no hemos terminado. Vete a dar una vuelta. Oh, chicas. Y si le bailo un poco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estará corriendo agradecerme. Y me dirá que no puede vivir sin mí. Y por fin estaremos juntos para siempre. Ahora entiendo por qué no me quedé con Grace. Porque el destino me tenía preparada otra cosa. Que me quede con la otra hija del señor Lucho González. Y por fin se acabará todo lo que he padecido estos años. El desamor y la falta de atención. Sí. Por fin se acabará todo. ¿De verdad no quieres que le incendiemos la casa a ese idiota? No. Mira que nadie se dio cuenta que fuimos nosotros. Como cuando quisieron secuestrarlo. Dejennos solos. ¿Lo vas a golpear? ¿Por qué? Su foto acabó con toda la mentira que estaba viviendo. Hola. Quería darte las gracias. No, no fue nada. Todo ese tiempo pensé que eras una idiota que quería molestarme. Pero la idiota era yo. No digas eso, ¿verdad? Bueno. Adiós. Chirley, escúchame. No sé lo que esté pasando por tu cabeza ahorita. Pero yo estoy convencido que las cosas pasan por algo. Mira, también estoy convencido que un clavo saca otro clavo. Y si me permites, yo... Kevin, no. Déjame terminar, por favor, ¿ya? Es que ya sé lo que me vas a decir. Y la verdad es que en este momento no quiero nada con nadie. Ahora no, Chirley, pero quizá más adelante. A lo mejor. Sí. Pero antes de que te hagas ilusiones. Kevin, entre nosotros nunca va a pasar nada de eso que estás pensando. Mira, lo dices ahorita porque sales de una relación terrible, yo lo sé. Pero mira, te prometo... Kevin, lo digo porque no eres mi tipo. No me gustas. Y lo mejor es que lo dejemos ahí. Es lo mejor. Vas a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!